¿Cómo es posible que un comisionado que fue elegido por una planilla llamada ASTA en el CAN le haya ayudado a varios de sus colegas a armar sus expedientes y hasta decirle que le pusieran un chequecito para poderlos identificar? Porque así los pueden pasar en el listado que va para el Congreso. ¿Cómo es posible que dentro de esos listados estén personas como Curruchiche y varios fiscales de la FECI y del Ministerio Público que han hecho acciones en contra de la democracia? ¿Cómo es posible que haya dentro de esos postulantes personas que están ligadas al alcalde de Quetzaltenango que tiene fuera a varios miembros del Consejo de una manera ilegal, violando las leyes, no acatando una orden de juez? Y que estas personas sean las que quieran después pertenecer a las salas de cortes de apelaciones para que después sean utilizadas esas mismas cortes para criminalizar a guatemaltecos honestos o guatemaltecos que por lo menos quieren que la democracia en Guatemala permanezca y que se solidifique. Entonces es posible que nosotros podamos hacer algo. Yo lo único que he dicho es identifiquemos a estas personas en específico y sigámosle la huella, veamos si pasan esa tabla de gradación, si logran los puntos que se necesitan, si estas personas verdaderamente esos puntos están ganados de a conciencia y que realmente las publicaciones que han hecho, las tesis que han hecho y los estudios que han hecho son válidos y son genuinos porque es la única manera que podemos filtrar a toda esta gente. Gente que está ligada al narcotráfico y al crimen organizado. Ellos son los que van a ser los magistrados. Imagínense, van a seguir dejando libres a todos esos corruptos, van a seguir haciendo marufias para poder bajarse al gobierno, van a continuar atacando sea al partido oficial o a otros partidos también. Es que en el Congreso tienen que hacer algo para evitar que esto pase. Pero están dormidos, están tal vez asustados, los tienen maniatados. Entonces, si no hacemos algo los guatemaltecos, si no nos levantamos y decimos basta ya de tanta maldad, de tanta injuria hacia las personas que están haciendo las cosas bien, a las personas que han perseguido a los corruptos, que han perseguido a los criminales. A estas personas son a las que hay que defender ahora y defendernos a nosotros mismos porque el día de mañana nos van a hacer algún invento ahí de juicio o de alguna demanda para meternos presos. Lo mismo que están haciendo en Nicaragua, lo mismo que hicieron en Venezuela. ¿Cuál es la diferencia, guatemaltecos? Si estamos viendo una dictadura de una gente que es de extrema derecha y hay que decirlo claramente, gente fascista, que están tomando el poder. Y nosotros no podemos permitirlo, señores. No se trata ni de ser de izquierda ni de ser de derecha. Se trata de fascismo. Se trata de personas que están tratando de librarse de la justicia porque han cometido delitos. Y eso es lo que no debemos de permitir, que estas personas se salgan con la suya. Si no hacemos algo, si la comunidad internacional no nos ayuda, vamos a tener que salir nosotros porque no nos queda otra. El pueblo es el que tiene que salir porque el pueblo tiene que tener la soberanía en sus manos para poder hacer que las leyes se cumplan. No es posible que tres o cuatro personas que están en una corte sean las que decidan por el pueblo de Guatemala. Yo de verdad los insto a estar muy pendientes de esto. Definitivamente suena repetitivo, pero es que no hay de otra. Lo estamos viendo en vivo. Estamos viendo la cooptación de esta corte que viene. Y si esto sucede, todos vamos a salir perjudicados y todos la vamos a pagar. Piénselo y actúe. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!